Centro para Orsini, de cabeza, Marinelli que el rebote de Lunadiale, gol, 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 de Mauro Lunadiale que aprovechó el rebote después de una gran atajada de Marinelli, y apareció por el segundo palo sin marca de Zurda, dijo acá quiero también abrotar yo, acá quiero poner lo mío, y el número 7 dijo que Unión le gana a la Lepra y luego le da 4 a 1 tarde noche negra para independiente.